Buenas noches pueblo de Nicaragua, pueblo glorioso y pueblo soberano, pueblo de Darío y de Sandino. Un saludo a todas las familias nicaragüenses, en especial a todos esos sánganos que sintonizan este programa todas las semanas. Yo soy Nidia Monterrey y esto es Que Sanga Nada. Ustedes saben que octubre está cargado de misticismo, de eventos de terror, leyendas urbanas y sobrenaturales. Allá en Estados Unidos celebran Halloween y en Masaya, Nicaragua tenemos la fiesta de los Aguisotes, donde se pueden ver disfraces horrorosos de diferentes cuentos y leyendas del país. Pero lo que verdaderamente nos aterra, nos quita el sueño y nos provoca pesadillas, es el gobierno cristiano, socialista y solidario de Ortega y Murillo. Tan cristiano que tiene sacerdotes secuestrados, enjuiciados y exiliados. Tan cristiano que sigue prohibiendo las procesiones a los santos y no solo de católicos, también prohibió la marcha de la Biblia en algunas partes del país. Tan socialista que la gente está desbordada en migración para salir de un país en el que no se puede vivir tranquilo. Porque da horror pensar que cualquier suspiro te pueden echar preso. Y donde las oportunidades se limitan a los que tienen un carnet de militantes andinistas. Y tan solidario que gasta el montón de billete en un disque show de moda para cumplir un capricho de la Camilita, que siempre quiso ser modelo y quedó igual que la mamá, frustrada que no pudo ser presidenta. La cosa es que con la solidaridad que se le desborda, la Camilita usó en el Nicaragua diseña un vestido valorado en $1,490 dólares. Tomando en cuenta que el promedio del salario mínimo en Nicaragua es de $7,096, Córdobas, o sea $197,25 dólares, se necesitan 7,5 salarios mínimos bien penqueados para pagar ese vestido. Siguiendo con las zanganadas, el pasado 27 de octubre apareció el mi comandante en la celebración del 43 aniversario del Ministerio de Gobernación. En el acto, Ortega dijo Que se le donque los yanquis y que si les vienen a contar cositas malas de mí, manda a todos a volar y digan que él no fue. Que las masivas migraciones de países como el nuestro, Venezuela y Cuba son culpa del imperio de Estados Unidos por las sanciones que impone. Pobrecitos, por eso la Camilita usó un vestido de más de $1,000 dólares y no uno de $10,000 porque tienen la bolsa golpeada. También dijo que Estados Unidos viola los derechos humanos. Dice el que tiene a los presos políticos en condiciones infrahumanas con más de 60 días sin poder ver a sus familiares. Y como la Chayo necesita su momento de brillar, después del acto se dirigió como de costumbre a sus medios oficialistas a decir que Siguen en victoria, celebrando la solidez de sus instituciones. Tan sólidas son y confían tanto en sus compinches que ha habido un chorizo de destituciones en días anteriores. El último premiado fue Michael Campbell, hijo del embajador Francisco Campbell, que fue destituido de dos de sus tres cargos diplomáticos. Porque mientras uno no encuentra un empleo ni de medio tiempo, estos tienen hasta tres cargos cada uno. Pero bueno, ya solo lo dejaron con un cargo y siguen los movimientos internos dentro de las instituciones solidísimas de la Chayo. Y bueno, mis zánganos, ya mejor me despido porque tengo muchos trabajitos que hacer esta noche. Entre ellos mantenerlos vigilados. Así que más les vale que reaccionen, comenten y compartan sus zanganadas. Si no quieren que les salga, ¡hasta debajo de la cama!